¿Qué es para ti sembrar? Cuando coges una semillita, flores una flor o un arbolito. Ya le ponemos un poco de agua. Le ponen al fondo de la tierra, no muy fondo, porque después se va a quedar ahí. Con la ayuda de los rayos del sol. Muchos arbolitos para que las personas tengan un mundo mejor. ¿Y para ti? ¿Qué simboliza la siembra? Sembramos futuro. ¡Gracias!